Gracias Señor Damos toda gloria y honra a aquel que ha nacido A nuestro Salvador, a nuestro Salvador Fueron nuevas de gran gozo las que a su pueblo el dio Porque su luz brilló, porque su luz brilló Porque su luz brilló En Belén una grandiosa estrella descendió A contemplar lo que ahí me aconteció Y en el cielo ya se escucha a los ángeles cantar Alabando a la red Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz y buena voluntad Y ha nacido en un pesebre el niño de Belén Trayendo esperanzas nuevas a tu corazón Dele fuerte el aplauso al Señor Damos toda gloria y honra a aquel que ha nacido A nuestro Salvador, a nuestro Salvador Damos toda gloria y honra a aquel que ha nacido A nuestro Salvador, a nuestro Salvador Fueron nuevas de gran gozo las que a su pueblo el dio Porque su luz brilló 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 En Belén una grandiosa estrella descendió A contemplar lo que ahí aconteció Y en el cielo ya se escucha A los ángeles cantar Alabando al Rey Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Que ha nacido en un pesebre El niño de Belén Trayendo esperanza y nueva salvación Nueva salvación Señores bendiga Gracias por ver el video